El TC Pista 4000 y una nueva etapa, también cumpliendo una fecha más dentro de lo que es el playoff, que tiene la categoría por primera vez en esta temporada 2018. A la hora de la clasificación, Federico Aichino, uno de los tantos pilotos que tiene las perdices dentro de esta categoría, se quedaba con lo mejor, minuto 45.58, gran tiempo del Chevrolet de Federico Aichino para quedarse con lo mejor. Federico Terrier, otro de las perdices, quedaba segundo recuperando el auto del Torino, después recordemos del incendio que tuvo en la carrera de Río Cuarto. Quedaba tercero Diego Minudil de la Carlota, quedaba cuarto Gabriel Francki y era quinto en la clasificación. El actual campeón de la especialidad, también de las perdices, Román Giorgetti. Se iba a disputar la primera serie allí pasada a las 9 de la mañana del domingo, donde Gabriel Francki se iba a quedar con lo mejor, ganando esta serie. Era segundo Federico Terrier, de gran trabajo. Era tercero Diego Minudil, era cuarto Federico Aichino. Era quinto Mario Avinceta. Sexto Jorge Betiol. Séptimo Gallastegui. Juan Ignacio Vidal era el octavo. Noveno Roberto Gómez. Y décimo el tanque Guillermo Sabi. A la hora de la segunda serie del TC Pista 4000, Sergio Suave se iba a llevar el parcial, seguido de su compañero de equipo y amigo Diego Ollero. Tercero, Román Giorgetti, de gran trabajo. José Margara era el cuarto. Sergio Ríos, retornando a la divisional, era el quinto. Julio Sierra Alta era sexto. Eladio Gozo, el de Adelia María, era séptimo. Juan Pablo Martín Bianco era el octavo en su canal, el noveno. Y era décimo Fabián Carreño. A la hora de la final íbamos a ver una entretenida final del Pista 4000, de lo mejor que se vio en el fin de semana. Iba a ser triunfo para el de la Carlota, para Diego Minudil con la Doge, que había alargado desde la tercera fila y poco a poco fue para adelante. y se lleva una nueva victoria y la segunda precisamente en el Oscar Cavalén de Altagracia, el de la Carlota con la Doge, con el motor original. Diego Minudil ganó entonces la final del Pista 4000, seguido de Gabriel Franke, tercero Román Giorgetti, Sergio Suave fue el cuarto, quinto José Margara, Mario Abinzeta, el riojano fue el sexto, séptimo Guillermo, el tanque Sabi, octavo Julio Sierra Alta, noveno Eladio Gozo, posición 10 para Joaquín del Pino. Luego de Del Pino, Ríos, Gómez Forcheri, Martín Bianco, Enzo Canales, Carreño, Federico Terriar, que a poco de culminar la carrera tuvo un fuerte despiste, posición 18 a dos vueltas también, Sergio Gallastegui. No clasificaban Federico Aichino con rotura de motor, Juan Ignacio Vidal, Gustavo Pircio, Diego Ollero y Jorge Fatiga Betiol. El triunfo para el de la Carlota, Diego Minudri, que de esta manera pasa a la punta del playoff la próxima 18 de noviembre, Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. De esta forma, es un punto. Si ahora me ve muy lentamente, ya va a aparecer en la Carlota. Episodio El Pino, Gracias por ver el video.